... Estamos haciendo una prueba piloto en donde informamos a todos los usuarios de los tiempos de viaje en arterias principales. Por ejemplo, el tiempo de viaje desde Avenida España por la Marina o por Álvarez. ¿Qué alternativa está funcionando mejor en donde la congestión es menor? Y eso está desplegado en un panel en la autopista, de modo que la persona tome la decisión a tiempo. Lo que se hace es que se instalan dispositivos que permiten capturar el Bluetooth de cualquier auto que pasa por una cierta zona de control. Y después vuelve a detectar ese mismo Bluetooth cuando pasa por una nueva zona de control y eso permite definir el tiempo de viaje entre ambos puntos. Y con eso, darnos cuenta y mostrar en paneles de información variable el tiempo de viaje en distintas alternativas. Bueno, esto es una prueba piloto como lo estamos anunciando. Yo creo que en la medida en que va a ir siendo de utilidad, de una muy buena utilidad para los usuarios, vamos a tratar de ir implementando otro tipo de instalaciones en otras zonas del Gran Valparaíso, especialmente que es la que está conectada a la unidad operativa de control de tránsito. Ustedes saben que tiene conexión con Viña del Paraíso, Quilpuede y Alemana. Esto es una prueba piloto que la estamos haciendo ahora, ¿no es cierto? Yo creo que va a tener muy buen resultado. Ya tenemos algunas que son definitivas, pero muchos de estos todavía son pruebas pilotos. Queremos asegurarnos de que la tecnología funcione bien, de que los tiempos de viaje quedan bien medidos. Hemos visto que está funcionando bien y vamos a ir progresivamente instalando en distintos lugares. Yo creo que da una mejora de calidad de vida muy importante y por eso tenemos que hacer uso de esta tecnología. Esto se hace en forma automática. Es un proceso que va entregando en línea, midiendo tiempos de desplazamientos reales, de vehículos reales, los tiempos de demora entre un punto y otro. Verdaderamente creo que es un paso importante, sobre todo para una ciudad que en la época estival tiene una gran afluencia de personas.